Hola a todos voy a empezar a hacer la guía de ficción doméstica es creado por Garly o Ulquiorra como lo llame y es un hack rom es decir un juego creado por fans es el único en español de época los demás están en inglés ahí está ahora o macho y hay un rauro y la típica tolea o sea que de tipo con la chinchaya eso no un juego un pokémon mystical version bueno nuevo juego y ahí está o señoras por qué por qué un Hago en raro La policía en su Ahí está, poqueda. Ahí está, poqueda. Ahí está, poqueda. Ahí está, poqueda. Bien. Está a punto. Porro, no hay que ponerlo. El destino de tu mundo está en tus manos. ¿Por qué mis manos? ¿Son tan raros los policías o qué? Es que son inútiles. ¿Dónde estoy? Este muro es totalmente nuevo. Ya, está nuevo para ti. Sí que sé que hay aquí. Y solo se veis esas rocas parecían semillas. Será mejor para que las de cerca. Bueno. Ahora se supone que aquí hay que destacar las piecitas estas. Estas. Como suenan apuntillas por un ordenador. La primera era esta. Sí. Esta. Ya está. Es una caja. La segunda. Esta va. Aquí. 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 Y... Y... Es esa. Va a quedar aquí abajo. Esa misma. Sí. Eso. La tercera. Tengo que la pago. No. No. Cosas. Sí. Es esta. Sí. Es que soy el amo. Jeje. Otra. No esto ocurría aún más. Sí. No sé si. ¿Esta? Sí. O. O. No. No. Pues iba. Esta. Será esta. No. Esta. Esta sí que sí. ojo bueno no me acuerdo, no esta la ultima esta, si no caiga la penitima la ultima esta no me acuerdo donde esta la ultima abajo a la izquierda no, ahi aqui ahora debe de aparecer dioxis se y no soy un par diferencias hay que ser a veces no, no porque para mi si que hay para mi hay de todo no, no me hablo ese sujeto es el líder de los rockets el líder de los rockets el líder de los rockets bien jovan voy a por ti jovan no, no se puede secuestrarte pero no lo de antes el día de la presentación recordar no donde me lleva ahi me lleva mi mega aceleracion es hacer un legendario si que es algo raro que es raro y me usa como escudo que cabrón que es que es demonios me escuchaste de tomarla pero aquí marica no podía ser que es que es que es explotó ay que fue bueno vale pues había que ir por aquí por si la gente no sabía para eso hago esto de un kyo que ya 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 un poco de la espía bonita una verdad por si va oh la escalera de repente un piccachio con sí vieni a ver que me da un piccachio 2 por si un piccachio me da un latino loco abajo se le quito casi la mitad un patrón no y lo puedo matar esto otra vez toma por el café y ahora muere si se quiere y vio atlético me da un latino 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 eso raro es que está negro el triángulo negro ahora voy a que ir por aquí derecha y aquí a estas claritas y después a la derecha fuerte me da un latino me da un latino una trampa seccleta izquierda izquierda jeje abajo y derecha va yo llámese la orden o eso es Leo uy me di a la espacio sin querer ahora por aquí lo primero es ese este un segundo es el de abajo como tiembla este si el ultimo va a ser ese rojo de ahí ahí ya ya llego ya llego ya llego este es lo que era si era este ahora quedan dos que hago con esto a veces voy a acelerar porque no soy muy paciente este el el ultimo Y el último está por el final de todo Por aquí Bien, rapidito Se me fue Casi mejor no acelere tanto Por aquí Y en vez de ir por ahí Hay un camino por aquí abajo Ahora el rojete Joder Ay, perdona Aquí está Y ahora la puerta Esa de ricas Venga, desapareció Sí Me voy Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Ya espasé las puertas Ah, sí Y ahora aparece Dioxis Dioxis, poco más despacio Ah, segundo era ese entonces Yo estoy en maleficio de la cápsula Estaba maldito yo Esta cápsula A la acción al cuero Él va a reparar el rayo, pero bueno Causa cambios climáticos Y le muestra sus temores Clonan Se exporta por Su tres es inminente Y ahí aparece el profesor Oak Toda una muestra No puede usar Yo usaré una guardia Tienes un Pokémon Así que sale solo Pero aquí Cabrón Y nos veremos En el islo Roku Hay que recortar eso Yo me había olvidado Qué cabrón Es el profesor Oak Solo por tener un montón Que se me sobra Háganme aquí por ahí abajo Creo que voy a desaparecer En las escaleras de la cueva Hay que ir por aquí Y lo echaremos contra el Tiel Rocket Rocket Rocket, ¿qué haces aquí? Partirte el culo Va a morir Va a morir Tadlaro Sí Sí La caja Que poco le quité Pensé que le iba a quitar La caja Morir No, ¿por qué no? Joder Qué caca Ahí se muere Sube a nivel Sube a nivel Sí Lo que sí Sí Ole La caja La sigo quitando poquísimo ¿Qué? No va a tirar O eso Sube con placa Sube con placa Sube con placa Ay, que falla Me cago en la vida Debería de perder los niveles Nos puede matar Estas dos niveles No más Debería Olé 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 Olé, 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 olé No tiene nivel 7 Onda trueno Onda trueno Joder, que raro 660 Me pago ahí Y aquí otro Vamos a matarlo Estoy destruyendo Junto a esta cueva Inútil Unos cuadros no es que sean muy inútil Ya creo yo Un placa Un placa Un placa Un placa Un placa más o no Eso Muere Y hay otro ¿Qué carajos Esto es para aquí? Puede salir Es que No lo ves Un placa Un placa Muere con un placa Ahora A la primera Ole Un placa Para matarte Que poca experiencia Me da Que van malos 6 Puedes quedarte No me voy a quedar Chaito Jeje Y yo aquí Voy a hacer un guardado rápido Aquí Soy el administrador de modos Quiero poner en tu lugar Mi lugar Es derrotarte ¿Lo derrotaré? Claro que sí Este lo mato de uno Un sacerdote Un par Suave Oles de uno Que me va a matar No sé lo que saca después Voy a cerrar un poquito aquí Un sims Solo dar la placa Me voy a matar Ah no Quítico A ver Ya está 160 Da menos que los reclutas Esos Esta cosa explotará Diox Esos Tarras A las Veo Ahora Apolo Río Lo que se llama Lo que se llama Voy a quitar esto Que él Con solo una Q Nada Esto es el vendedor Voy a comprarlo a cuantas noches Cinco pasiones Veo Cinco atierros Cinco anteparábicos Cinco despertar Cinco atierros Cinco atierros Chao Después Voy a salir por aquí Y luchar contra Maya Venga Pocky Gamer Sí Un pequeño Pokémon Que te va a aniquilar Un patrón Ahí está Muerto ¿Se murió a nivel? No 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 Pásala Me volvemos a encontrar Ser campeón De a nivel Así que así o así Me volvemos a ver Pues mono Sí Alá Ya volví Por los noches Me voy a por los noches Salto Cojo el atajo Lo que va a dar un cabrón Con este viejo Creo que si no El log no aparece donde Va a aparecer ahora Eso porque Vos atlo Si queréis probarlo Sin hablar Como ese A ver No sé A mí creo que Me han tenido partida No aparece Yo no aparece Oco Un pequeño Pokémon No me dieron No me dieron A poquetes No me entero Sí Venga Y aparece un Vaedrof La caja La caja Y ya está No me corre Ahora A curar A mí Pequeño Pokémon En singular Claro que sí Hola Me voy Chao Se ve que el atlet No ha llegado A gente A curar Zatis Sí Vale Es un comentario Malísimo Lo sé Ahora hay que ir para aquí Un Starly Ya lo capturaré Cuál tengo Es el Pokémon Que es que todo Eh Falló Me cago en Venga Debería matarlo Porque Continuado Ya está Ahora Aquí Uy Eso gira Hazlo que no Era Me da el paquete Si Está No no Aquí está Ya está Ya ha muerto Victoria pago Es el atleta A mí no Debe con Que va El Tragón Bueno Toma tus tontas Pokebolas Pues entonces Vale Guarda esa Que va Ah Mira Debo 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 A ver Encha En la Pokebol Ya está Ya está Ya está Ya está Qué bueno Ser Pinche Pinche No Yo no sé Debo Poner Mox escuchas a los podamos me parece raro a lo mejor pongo alguno pero no suelo ponerse dos eso me pasa por decir aquí si te aceleraré siempre chicos adiós voy a acabar aquí el primer capitulo en 25 minutos bueno ya sabéis si os gustó darle a like y si queréis suscribiros y todos y compartirlo para redes sociales etc 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 adiós